Tenemos el set de manicuras, pero que parecen de verdad Espera, espera que lo vean Irte y a jugar Hola, hola, yo soy Yaldora Yo soy Yashu Y este es el mundo del Dora El mundo del Dora Me tiro muy feo Que no, que ha sido broma, que ha sido el pedo rota No es broma, no es churra Pero hoy vamos a otra cosa, ¿no? Hombre, no vamos a gastar bromas Fusa A ver Hoy vamos A jugar a las Manicuras Vamos a tener que Necesitar algo, que necesitamos Que no hay nada Vamos a hacer magia Y va a aparecer aquí Abra cadabra Pata de cabra Que aparezcan Aquí las cosas Para la manicura Para la manicura Hay aquí Bueno, aquí necesitamos pilas Por supuesto Esto también Hay que estar con el Aquí tenemos el set de manicuras Pero que parece de verdad Espera, espera que lo vean No, por atrás se ve mejor Por atrás se ve mejor Wow Muy chulo Ay, mira Uh ¿En donde? Que es lo que hay aquí? A ver Vamos a leer las instrucciones Las instrucciones Ah 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 Lo he tirado todo Ay Por favor Pues Vamos a ponerle pilas Que no tiene pilas Este cacharro necesita pilas Y este es el limador de uñas Mira, deja Bueno Estamos poniendo unas pilas Uno es este El que aplica las uñas Que no se muy bien lo que hace Mira, mete la mano Mete la mano Verás que calor Bueno, pilas puestas Señores Tampoco es que así Ah, sí Ah, sí Da calorcito Da calorcito Sí, sí, sí Bueno, esto seca las uñas ¿Vale? ¿A quién apuesta? Vamos a hacer Ah Vamos a despejar la mesa Y Vamos a jugar A que tenemos una tienda Mira, funciona Aplicación Vale Ven Primero Nos pintamos las uñas De un color de azul Ay, mira, quita Que yo ya sé Luego Ponemos una pegatina De estas Y podemos ponerle De con esto Le podemos poner Dibujitos En la uña Con la Esto es para hacer dibujitos En la uña ¿Vale? Una vez ya está pintada Ah Mira tú Venga, anda Como si fuera esto Lo van haciendo Bueno, pues ahora vamos a jugar A A los A la salón de De belleza Nile Art Lo que viene siendo Ding dong Sí Venga, vas Hola Buenas tardes ¿Qué querida? Buenas tardes ¿Qué querida? Sí, yo estaba interesada en que me pintase las uñas De rosita Y luego me voy a decir ¿Qué es? Unos dibujitos ¿Eh? ¿Cuál es? Esta mano Esta mano Vamos a probar esta mano ¿Solamente esa? Sí, me gustaría que me la leí más un poquito Que tengo muchas perezas Y quiero que me la pinté de rosita Y con los dibujitos De la mariposa De la mariposa De la mariposa Vale Pues ahora te lo hago Espera un momento Que te prepare las cosas Ah, ¿quieres purpurina? Para las uñas Claro, claro, purpurina Por si es rosita Pues azul La rosa La rosa Ah, por rosa, vale Vale, y limarte las uñas ¿Con qué? ¿Con cuál? ¿Con esto? De corazón Me gusta el de corazón Este de corazón Me gusta Vale A ver Voy a poner cuánto cuesta Bueno, ahora me vas a hablar Ya verás Vale Cuesta A ver ¿Cuatro euros? Bueno Vale Y la de esto Eh Cinco No, cuatro Más Vale Esto cuesta Dos euros Diez Ya ya venimos diez Cinco para cada uno Cinco para cada mano Cinco euros para cada mano Cinco euros para cada mano Cinco euros cada mano Bueno, está bien Un euro por uña Vamos a empezar A ver Pon la mano ¿Cuál quieres? Esa Ah, primero es la lima Aquí tienes la lima Un poco de enterilla Humm Humm Hombre, normal Tienes las uñas más cortas que cortas Bueno, pues limadlos ya está Vale Venga, ahora pintar Ahí Hombre A ver si consigue pintarme bien Porque mis uñas son un desastre Oye, pero hombre, a ver qué es esto, qué señora... O sea, me pinta la mano también, pero qué es esto, ¿no? ¿No te gusta estar con ella? No, ya veo que no, no hay profesionalidad. Es que estoy nueva en este trabajo. Entonces me sale gratis, ¿no? Si no me queda bien, me sale gratis. ¿Eh? Parece bien, parece bien. Oh, qué bien. Si, si me sale mal, si no, no va. Ah, bueno, si te sale bien, pues no me sale mal. Pon un poco de papel, por favor. Quiero limpiarse un poco más allá. Ok. Aquí va el asunto. Cuando termines ya lo puedes conseguir a la cámara. Después secamos un poco las uñas. Después que ir a secar las uñas, soy señora. Luego, yo creo que, según las instrucciones, ¿vale? Se secan las uñas y luego se hace el dibujito. Bueno, estas son las uñas que se ha quedado, ¿vale? No te va a comer. Yo no noto nada. A ver. Si solo terminamos antes. A ver. No. Vale, ya le he pillado el truco, ya le he pillado el truco. Vale. ¿Qué hay que hacer? Pon la mano y aprieta. ¡Ah! Que hay que apretar para abajo. Uy, que cazurras. Mira que... Muy bien, cariño. Yo no me había dado cuenta. ¿Lo oís? Eso es aire. Vale, ya, ya, ya. Aire que está soplando a mis uñas. Y la gorda. Muy gorda. Muy bien. Oh, yeah. Vale, ya, ya, ya. Oh, yeah. ¡Woohoo! El de las mariposas quería matarte. Vale, Anderán me va a poner una calcomanía. ¿No? Fácil no va a ser, ¿eh? ¡Oh! 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 Cuando me la quites, se le va toda la uña, ¿eh? La pido mucho. Bueno. Así se queda la calcomanía, ¿vale? En la uña. Y se supone que lo de dentro, que está rosita, me lo va a pintar de otro color. Con la máquina esta. ¿No? Sí. Pero hay que echar en los dos. No sé, no entiendo cómo hay que hacer el bolígrafo, no lo entiendo. Yo lo dejo con Manuel Aldara. Y al parecer, ella se sabe, ¿eh? ¡Shh! ¡Déjame! Está desperdigando por ahí. Esta sí no es. No sé cómo es, pero así no es. Sí, porque bueno, la brillantina como no se nota mucho, me puede, aprovechando la calcomanía, me puede pintar otro color. Pintame el amarillo, a ver cómo queda. Pongo, pongo, pongo. Pongo, pongo. ¿Ya está? ¡Shh! ¡Espera! Pon la mano en la cocina. A ver, vamos a ver. Ya, 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 ya. Bueno. ¿Ya? A ver. Y si le ponemos ahora un poco de purpurina por encima. Ah, vale. Venga, pon la mano y no enséñase la cámara, porque si no tardo más y después del vídeo... Tengo que ponerte algún hierro en la mano para que no te lo muevas. ¡No! ¿Qué es lo que haces? ¡Ay, señores lo que está pasando! ¡Ay, señores lo que está pasando! ¡Ay, señores lo que está pasando! ¡Que se ha quitado la pinta... ¡Ay, qué desastre! ¡Qué timo! ¡Qué timo! Vamos que son de estos de pinta uñas para niños Vale, porque es normal que sean así para niños Y cuando vayas a quitarme la alcomanía Se ha quitado la uña entera Bueno, entonces como se me ha quitado la uña No pasamos por la caja registrada Ahora me sale gratis, ¿no? No Sí, me sale gratis No Bueno, luego le doy una propinita por el esfuerzo ¿Vale? Y por lo que he tenido que aguantar Uy, lo que he tenido que aguantarse Bueno, si os ha gustado este vídeo Dale like, suscribiros Y compartirlo con todos Todos, pero requete Todos, todos, todos Compartidlo con vuestros amigos Compartidlo con todos vuestros amigos Adiós